Como sabes hay muchas criptomonedas en el mercado pero solo algunas sobresalen, por lo tanto, ¿qué pasará con el resto de ellas? ¿Desaparecerán de la faz de la tierra o debes invertir en ellas o mantenerte alejado o alejada de esas criptomonedas? Hola, te doy la bienvenida nuevamente a otro vídeo de Criptosfera, espero que estés bien. Mi nombre es Miguel y en este vídeo vamos a echar un vistazo a una lista de 5 criptomonedas principales que se encuentran inactivas o aquellas que pueden estar completamente muertas. Y hay muchas criptos actualmente en el mercado que caen dentro de esa categoría pero te mencionaré solo unas pocas de las que en mi opinión debes mantenerte alejado o alejada. Pero antes de empezar debo recordarte que en este vídeo solo expreso mis opiniones personales, nada es asesoramiento financiero profesional, debes hacer tu propia investigación antes de tomar cualquier decisión de inversión. También no olvides suscribirte a este canal si te gusta este tipo de contenido y dale a la campana de notificaciones para que recibas una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo y recuerda también dejarle un like a este vídeo, así que vamos a ver esa lista. Mira, desde que apareció la primera criptomoneda Bitcoin se han introducido más y más criptomonedas al mercado y la cantidad de esas criptomonedas en este momento de la publicación de este vídeo es de más de 1600 monedas y el número sigue creciendo, pero Bitcoin es la que posee el mayor dominio con diferencia, por lo tanto a medida que aumenta la cantidad de criptomonedas en el mercado también aumenta la cantidad de estafas y de monedas que mueren o que quedan abandonadas. De hecho se han creado sitios web completo con el único propósito de enumerar monedas muertas y de estafa y los dos más populares son Deadcoin y Coin of Sea. Pero para que quede claro, al decir criptomonedas muertas no quiere decir exactamente que están completamente muertas porque como sabrás es virtualmente imposible terminar completamente una criptomoneda y por muerta quiero decir que están casi totalmente abandonadas en este momento y las posibilidades de revivirlas son casi nulas. Es decir, una criptomoneda se considera muerta cuando cae dentro de cualquiera de estas categorías. Es, por ejemplo, o fue una estafa o ha sido abandonada, su sitio web está muerto o no tiene nodos o tiene problemas con las billeteras o no hay actualizaciones o desarrollos o el volumen de comercio es muy bajo o los desarrolladores han abandonado el proyecto. Y una vez que hemos visto esto te voy a hablar de una lista con nombres de las monedas que están muertas o muy cerca de ello y las razones por las que creo que lo están. En el número 5 he puesto a Verge. Cuando se habla de Verge se habla de la privacidad. Esta es una criptomoneda que se lanzó con el objetivo de ofrecer transacciones anónimas mediante el uso de Tor para ocultar y cifrar las direcciones IP de las transacciones. Pero para esto intentaron utilizar un algoritmo de hash de Proof of Work demasiado complejo que lo llevó a su poca aceptación y uso. Y estoy poniendo a Verge aquí en esta lista porque los desarrollos del proyecto y la actividad de las redes sociales se han detenido después de sufrir varios ataques del 51% repetidamente sufriendo incluso el último a principios de este año. Y esta es una moneda que tuvo mucha exageración y promoción en torno a ella pero todos esos ataques sufridos del 51% han hecho que los desarrollos hayan casi cesado y la actividad de sus redes sociales se ha silenciado bastante. Y aunque en la práctica no está completamente muerta puesto que es una cripto que actualmente se encuentra dentro de este top 100 por capitalización de mercado. Es una criptomoneda que en mi opinión debes mantenerte alejado o alejada porque más allá de la exageración en torno al proyecto los desarrolladores no han sido muy capaces de armar o de proteger nuevamente el protocolo contra esos ataques por lo que el futuro no se ve muy brillante para esta moneda de pseudo privacidad. Además como puedes ver aquí la moneda incluso ha caído más de un 97% desde su máximo histórico. ¿Tú has invertido alguna vez en Verge? Si es así dejámoslo saber abajo en los comentarios. En el número 4 he puesto a Bitcoin Diamond. Esta es una bifurcación de Bitcoin creada en noviembre del 2017 cuyo valor ha disminuido casi un 100% siendo este uno de los motivos por el cual la incluyo en esta lista. El propósito original de esta criptomoneda es el mismo que el del Bitcoin original para ser una moneda digital de internet que sirva como medio de pago para las compras online pero Bitcoin Diamond se diferencia del Bitcoin original en varias áreas como el tamaño del bloque el cual es 8 veces más grande en comparación con el de Bitcoin y con un diferente método de encriptación para intentar resolver los problemas de confidencialidad y también tiene una mayor velocidad de cada bloque para reducir los retrasos en la confirmación de las transacciones y sus costos. Pero el mapa de ruta del proyecto prometía que a principio del 2020 Bitcoin Diamond debería superar a Bitcoin en términos de casos de uso pero el plan de desarrollo ha dejado muchas incertidumbres incluso los principales actores en el mercado de criptos como la empresa de Ledger han expresado su preocupación con respecto al proyecto afirmando que Bitcoin Diamond estuvo involucrado en planes fraudulentos a finales del 2017 y en general esta es una criptomoneda que ha tenido muchas acusaciones de planes fraudulentos y junto a esto muchos inversionistas que tuvieron la moneda sufrieron muchos robos de sus tokens a través de sitios web de estafa a finales del 2017 lo que llevó a un enorme abandono de la moneda En el número 3 he puesto a SEM que es el token de la criptomoneda NEM que se lanzó en marzo del 2015 y cuyo propósito es ser utilizada para realizar transferencias y pagos instantáneos en todo el mundo sin grandes comisiones y que se ha convertido en una criptomoneda muy popular encontrándose entre las 30 monedas más importantes por capitalización de mercado pero NEM ha sufrido la mayor parte de la confianza y el interés de sus inversores después de sufrir robos a gran escala en múltiples ocasiones por ejemplo Coincheck, uno de los mayores intercambios de criptomonedas en Japón confirmó que sufrieron un robo a gran escala de fondos en la plataforma donde reportaron una pérdida total de 123,5 millones de dólares en tokens de NEM y junto a eso también se han reportado otros informes de atacantes desconocidos que robaron 600 millones de dólares adicionales de NEM de intercambios y todo esto ha conducido a una fuerte disminución de NEM una criptomoneda que ha caído bruscamente en un corto periodo de tiempo y desde febrero de este año el valor estaba en alrededor de 0,06 centavos de dólares y desde entonces sigue flotando aproximadamente en ese mismo nivel y como ves ha caído desde el máximo histórico en más de un 96% en el número 2 está Bitcoin Gold que es otra bifurcación de Bitcoin esta es una criptomoneda específica que ha sufrido grandes golpes en múltiples ocasiones por ejemplo se robaron más de 18 millones de Bitcoin Gold de los intercambios a través de exitosos ataques del 51% y también ha sido excluida de muchos intercambios debido a su vulnerabilidad y además de esto el proyecto ha sido abandonado por desarrolladores incluso por su desarrollador principal y de ahí que la haya incluido en esta lista y actualmente tiene un promedio de algo menos de mil transacciones diarias en su blockchain lo que la coloca en un estado de zombie que se considera poco confiable tanto por intercambios como por los inversores debido a las vulnerabilidades inherentes de ese sistema que tiene de minería de GPU bien en el número 1 he puesto a Veritation el propósito de esta criptomoneda no está bien establecido pero en su sitio web el cual es muy poco claro destaca principalmente la tokenización de activos físicos Veritation tiene un mal historial de no cumplir con las promesas de entregas hechas a los reales y posibles inversores y el desarrollo de este token está literalmente casi muerto sin embargo todavía sigue teniendo marketing de vídeos de forma activa por parte de su CEO mira el valor de esta moneda es actualmente de 16,19 dólares con una caída de más de un 96% desde su máximo histórico hice un análisis de Veritation recientemente el cual puedes ver desde el enlace en la descripción de este vídeo o desde la notificación que te aparece ahora mismo aquí arriba pero honestamente he puesto a Veritation en esta lista porque hay una gran cantidad de información que señalan varios motivos de por qué esta criptomoneda está muriendo y entre ellos hay un informe detallado que documenta los muchos engaños aparentes que rodean a este token con un desglose completo de 38 páginas pero sin embargo como dije su CEO Reggie Middleton realmente está defendiendo y promocionando el proyecto activamente pero además de esta lista que he elegido de las 5 criptomonedas que creo deberías mantenerte alejado quiero hablarte de un precedente y como precedente quiero hablarte de Bitconnect la cual encabeza la lista de todas las criptomonedas muertas porque Bitconnect fue declarada la mayor estafa de la corta historia de las criptomonedas un proyecto que fue acusado de crear una pirámide financiera a gran escala y la verdad es que el ascenso de Bitconnect en la lista de entre las 10 principales criptomonedas según CoinMarketCap con una capitalización de más de 2 mil millones de dólares poco después del lanzamiento del proyecto que tuvo lugar en enero del 2017 la verdad sorprendió a muchos pero los rumores de un esquema dudoso comenzaron después a extenderse con bastante rapidez y a finales de ese mismo año del 2017 los inversores empezaron a acusar públicamente al proyecto de organizar una estafa de inversión en esa estafa el proyecto prometió importantes bonos para depósitos en Bitcoin con un mecanismo de pago que tenían de bonificación bastante opaco y de naturaleza desconocida de hecho a principios del 2018 Bitconnect comenzaba a colapsar y algunos reguladores de Estados Unidos obligaron a los fundadores a cerrar el programa de préstamo y su intercambio de criptomonedas lo que llevó al token a la inutilidad y a la depreciación completa cuyo valor cayó de más de 500 dólares a menos de un dólar y ese fue uno de los mayores colapsos de valor en la historia de las criptomonedas por lo que es una criptomoneda que está oficialmente muerta pero a pesar de todo el escándalo que causó Bitconnect salió una información recientemente en la cual se considera o una broma o una estafa de un nuevo esfuerzo que ha aparecido para reactivar Bitconnect nuevamente de hecho si visitas este nuevo sitio web de Bitconnect.io puedes ver más información sobre esto lo cual como digo se considera o una broma o una nueva estafa y si esto se materializa tú crees que funcionará déjamelo saber en los comentarios en conclusión esta es una lista muy pequeña de monedas que en mi opinión debes mantenerte alejado o alejada de ellas y que no valen la pena la inversión de tu tiempo y de tu dinero y que caen dentro de la categoría de criptomonedas muertas o condenadas al fracaso pero verdaderamente hay más de 800 criptomonedas según Dead Coins que han fracasado algunas de ellas son estafas y otras han fallado por otras razones por ejemplo aquellas que se negocian por debajo del valor de 0,01 centavo de dólar se consideran muertas mi propósito con este vídeo es levantar conciencia sobre criptomonedas que he basado en diferentes análisis y parte de opinión personal sobre lo que leo y lo que escucho en la comunidad tienen muchas banderas rojas y que no valen la pena tu tiempo y mucho menos tu dinero y también mi intención es señalar y resaltar blockchains y proyectos que no tienen muchas posibilidades de sobrevivir aunque debo admitir que hacer el análisis de tantos proyectos de blockchain para detectar o adivinar cuáles tienen pocas posibilidades de sobrevivir es un trabajo tedioso y nada divertido pero es un trabajo que todos debemos hacer para denunciar a aquellos que son un fraude y que están diseñados para robar el dinero de los inversionistas y aunque si actualmente el mercado ha madurado mucho en relación a muchas de las estafas que acontecieron desde el 2017 aún nos quedan miles de tokens que no tienen futuro ni desarrollo y pequeñas comunidades de personas que se engañan creyendo que es posible una recuperación del valor del precio de esos tokens desde sus máximos históricos ahora no me malinterpretes con esto no estoy diciendo que la mayoría de las criptomonedas están 100% condenadas al fracaso o son ilegítimas o están muertas haz siempre tu propia investigación pero mi enfoque y mis mayores recomendaciones están en criptomonedas más establecidas con grandes equipos de desarrolladores con asociaciones y casos de usos reales y que están respaldadas por comunidad de inversores maduros y educados incluso tengo vídeos recientes hablando sobre algunas de estas criptomonedas y de hecho haré también un vídeo con otra lista de criptomonedas de industrias o de niches específicos que pueden valer tu tiempo y tu inversión en ellas pero bueno llegamos al final de este vídeo y espero que te haya aportado valor y que me ayudes también a apoyar este canal dejándole un gran me gusta al vídeo antes de irte si eres nuevo en este canal también suscríbete y dale a la campana de notificaciones también deja tu opinión en los comentarios te doy las gracias por visualizar y nos escuchamos en el próximo vídeo por cierto si te gustan estos vídeos con contenido de criptomonedas puedes echar un vistazo a mi último vídeo haciendo clic en esta ventana y tampoco olvides seguirme en las redes sociales así que nos vemos en el siguiente vídeo